Exploración, caminatas, campamentos, cocinar al fuego, construcciones, amistad, servicio, oración, juegos, elementos que crean un ambiente propicio para la santidad del día a día. Ser santo no significa que no tengamos que hacer grandes cosas ni que nunca nos equivoquemos. Ser santo no significa ser triste, aburrido o de mal humor. Ser santo es hacer cosas pequeñas y bellas para agradar a Dios. La santidad del día a día debe ser nuestro principal objetivo. Las oportunidades para practicarla están al alcance de nuestra mano e inclusive de todos nuestros sentidos. Acampar es una cosa muy buena. Se arruma su mochila, se llega ahí, monta su barraca, hace su foguera. Se tiene que buscar las cosas, ¿sabes? Para hacer la foguera. No, también, hacer la propia comida es diferente. Es muy bueno, así, solo vivir para saber de la experiencia, como es que es. La Federación Norteamericana de Exploradores, FMI, por sus siglas en inglés, es una asociación internacional nacida en el seno de la Iglesia Católica para jóvenes de todas las edades, que ayuda y alienta a sus miembros a que vivan día a día la santidad a través de actividades y aventuras al aire libre. Su misión, salvar almas implementando la pedagogía católica del Venerable Padre Jacques Sevan. FMI está asociada con la Unión Internacional de Guías y Scouts de Europa y con la Federación de Scouts de Europa, quienes a su vez son reconocidos por la Santa Sede como Asociación Internacional Privada de Fieles de Derecho Pontificio. FMI comparte este privilegio y compromiso de vivir y practicar las enseñanzas de la Iglesia Católica en la pedagogía del programa. Hola, soy Ángel, soy encantosito. Me gusta el grupo explorado, porque vamos a parques, a parroquias, me gusta compartir, compartir, compartir. Cada pequeño, cada joven, es el reflejo del rostro de Cristo. Esa fue la motivación de nuestro fundador, el Venerable Padre Jacques Sevan. Su estrecha amistad con Lord Baden Powell y la semilla de su arduo trabajo se ve reflejado en el compromiso de los jefes, líderes, comisarios y adultos voluntarios de hoy en nuestras asociaciones. El Padre Jacques Sevan inculcó en la formación de los jefes la necesidad de recurrir al Jefe Mayor, Jesucristo, modelo de autoridad, confianza, desinterés y servicio. El sentido del escultismo es un continuo caminar para descubrirse a uno mismo como cristiano a través del camino, como los caminantes de Maus. Y como diría Baden Powell, remando cada uno nuestra propia canoa. Pero eso no lo podemos hacer solos. Lo hacemos en comunión con nuestros hermanos y con la ayuda de nuestros directores espirituales. Así combinamos la oración, la contemplación, con el trabajo con las manos, el desarrollo de las técnicas y el aprendizaje a servir a los demás. Y es en la simplicidad del campamento, en la belleza de la creación, en las inclemencias del tiempo, en la alegría del juego, que se educa a que el joven someta libremente su voluntad a la voluntad divina, con humildad, respeto y paciencia. Es el trabajo en equipo, la vida en comunidad, fomentar la salud, la formación del carácter, el sentido de lo concreto, el sentido del servicio y todo junto, el sentido de Dios. No hay remuneración económica, no hay remuneración material, solo la satisfacción de enseñar que el bien común parte del buen ejemplo, es decir, de mirar a Jesucristo, base de toda autonomía personal y grupal, fuente del amor y del servicio. Aquí, el mayor en edad le enseña al más pequeño. La aventura al aire libre en la creación de Dios es la mejor aventura que podemos vivir para descubrir la santidad. El contacto con nuestro Señor Jesucristo es posible. La oración y la eucaristía encuentran su lugar en el escutismo y en la exploración de forma natural e innata. Padre Sevin quiso siempre con su pedagogía inculcar a todos los jefes y jóvenes la importancia de conducir a cada joven a su máximo nivel de valor humano. Invitamos a nuestros hermanos latinoamericanos que residen en Norteamérica que se unan al programa de la Federación Norteamericana de Exploradores. En la unidad de la Asociación Internacional, compartimos el amor por Cristo, el Papa, la Iglesia, el deseo ardiente de formar niños y jóvenes como buenos católicos y ciudadanos. Sin importar la nacionalidad, deseamos que cada niño y joven se desarrolle y florezca en las virtudes del Evangelio, destacando en su personalidad los talentos que el Señor ha plantado en él. ¡La aventura te espera! ¡La aventura te espera! ¡Ven y únete al EFENI! ¡Ven y únete al EFENI! ¡Y descubrir que la mejor aventura es la que se vive con Dios! ¡Adónde al EFENI! ¡La aventura te espera! Gracias por ver el video.